Hola, mira este mini ítem del hombre calabaza que va en tu hombro. Consigue este accesorio limitado de 10.000 copias, rápido que el stock se agotará super rápido. Primero seguirás al Winsical, cuyo usuario es Aguesomex4life. Cuando reclames el ítem, podés dejar de seguirlo. Ahora ingresá a este juego secreto que no se encuentra en las búsquedas. Y harás clic en el menú de arriba. Si seguiste al usuario que te mencioné, te saldrá este cartel de compra por cero robux. Seguro se agotará super rápido porque es fácil de conseguir. Y si, sé que es de mañana, pero el creador del ítem lo sacó a esta hora. Chao.